Saludos mi gente, bendiciones, Dios te bendiga, Dios te guarde grandemente, gracias por pertenecer a esta familia, gracias por estar apoyando, suscríbase, comparta este video, dele a me gusta, envíelo por todos los grupos de whatsapp que usted tenga, envíelo, porque estamos por aquí. Que esté su cámara, Alberto Villar, para complacerle en las informaciones, en este caso, caso Derek Rosa, seguimos con el caso Derek, y hoy, hoy escuche, traemos una noticia, o traemos, se lo voy a poner en pantalla, no quiero que nadie se me vaya, porque hoy usted va a conocer la persona que más odia a Derek, Derek, la persona que más odia a Derek Rosa, que yo entiendo que si hubiese salido antes, ya Derek Rosa estuviese juzgado, fuera un niño, pues con una condena, si fuese por esta persona. En estos días hemos estado teniendo noticia, por favor, no se me desconecte, hemos estado teniendo noticias acerca del caso Derek, para refrescarle un minutito. La fiscalía, usted sabe que, pues, está presentando argumentos flojos, argumentos muy flojos, la defensa está exigiendo cada día más, Y, pues, no les parece que se van a salir con la suya, puesto que, todo lo que está saliendo, es algo positivo para Derek, noticia positiva para Derek, y para los seguidores de Derek, para las personas que hallaron gracia en este jovencito, ¿verdad? Creo que el 17, ¿verdad? El día de la audiencia, el 17, va a ser un día fenomenal, donde vamos a ver un Derek Rosa salir inocente de ese crimen que se le está acusando, Que muchos entendemos que él no lo hizo, por ser un niño, y muchos también entendemos, que sigo con mi postura, que si lo hizo, como quiera, necesita una ayuda, no necesita ser juzgado, no, necesita, se necesita un tipo de ayuda. Bien, yo no creo que lo haya hecho, pero este mensaje es para sus detractores, aún lo haya hecho, hubiese necesitado ayuda. Yo quiero que usted conozca, en este preciso momento, la persona que más, que si viera así, yo la presenté una vez, yo la presenté una vez por este canal, pero yo hice un video, y esa persona yo pensé que ya hubiese desistido, hubiese salido de ahí, pero anoche reviso el buzón, y encuentro esto que le voy a mostrar a continuación. Que yo quiero que usted, que yo quiero que usted me acompañe, a leerlo, se lo voy a poner en pantalla, mire esto, para que usted vea hasta donde llega la maldad de la persona, hacia un simple niño, hacia un niño, hacia un niño indefenso, hacia un niño indefenso, hacia un niño indefenso, ahora mismo está indefenso, estaba atado en una cárcel. Y yo quiero que usted escuche estos comentarios, escuche estos comentarios, yo quiero que usted vea esto, voy a poner el nombre de la persona y todo, como lo hace público, voy a poner el nombre de la persona ahí. Como ella hace su comentario público, yo la voy a hacer público también, pero se lo pongo en pantalla, escuche, dice, Blanca1920, escuche lo que dice, no soy bruja ni adivina, pero sé que Dere es culpable, escuche. Bueno, yo no dudo, pero si usted dice que es culpable, muestra la prueba de que él es culpable. No soy bruja ni adivina, pero sé que Dere es culpable y pasará muchos años en la cárcel, dice Blanca1920. Voy a seguir leyendo, porque quiero decir algo, pero quiero que usted escuche. Fue entrar en el comentario, señor, hay muchos niños, o sea, se refiere a mí, hay muchos niños hace mucho más joven que Dere, Rosa, y muchos han sido juzgados como adultos y han pasado hasta 30 años de su vida en la cárcel. La diferencia es, amada hermana, que no se tiene prueba de que Dere cometió el hecho, no hay una prueba viva, no hay una prueba eficaz. Lo que hay son estupideces, lo que hay son contradicciones que la gente, el mundo está refutando. Y quizás muchos de esos, porque voy a utilizar lo mismo que usted está utilizando para atacar. Quizás muchos de esos niños que usted dice que han sido juzgados, quizás han sido inocentes. Y quizás Dere va a ser el primero, que por el amor de la gente, siendo inocente, no va a pagar. Siendo inocente, no va a pagar. Como usted dice que hay muchos niños que han hecho eso y han sido juzgados como adultos y pasado 30 años siendo inocentes. Entonces, en este caso, Dere no va a pasar así, porque hay un público que le está apoyando. Ahí YouTube se está reventando con Dere Rosa. YouTube se está reventando con Dere. La comunidad, todo el que tiene un celular ahora mismo, está apoyando a Dere Rosa. Escribe en los comentarios qué usted opina de esta persona. Y el último que dice, escuche aquí, que este, escuche. Ella, ella, ella tiene las pruebas y ella la está presentando aquí. Ella dice, señor y del, no voy a cambiar las palabras porque no puedo mencionarlas. Señor y el alma, que utilizó, signo de interrogación y el ADN. Yo pienso que las huellas del alma y el ADN en las uñas de Irina García no mienten. Yo pienso que Dere Rosa es culpable. Una cosa es lo que usted piensa y una cosa es la realidad. Lamentablemente, así tengo que decírselo. No, yo no he logrado entender cómo hay personas que pueden prejuiciarse y juzgar a un niño. Sabemos que hay niños traviesos, pero yo vuelvo y repito. Aún el hecho hubiese cometido el niño. No podemos condenarlo. Y cuando digo de condena, no estoy hablando de cárcel. Estoy hablando de señalarlo, de señalamiento. A eso es que me refiero. A eso es que me refiero. Entonces, trate, hermana, de buscar un orden. Trate de, porque ya van dos veces que usted ha comentado en contra de Dereck. Y es mejor que usted espere que pase lo que es el juicio. Porque estos comentarios no vienen al caso. No vienen al caso. Es injusto enjuiciar a un niño de 13 años así. Y para mal suyo, a ese niño se le nota en la cara. Se le nota en la cara. A menos que me engañe, no sé. Que es un angelito. O quiera Dios y no me arrepienta. Y mañana no aparezca un video. Pero se le nota en la cara a ese muchacho. Que no es lo que muchos de ustedes están diciendo. Qué lástima que muchos de ustedes lleguen a ese punto bajo. Qué lástima. De que lleguen muchos de ustedes a ese punto bajo. De atacar a un niño. No, no se puede. Verdaderamente que no. Eso da vergüenza. Y da, esos comentarios no van. Esos comentarios no van. Verdaderamente. Esos comentarios no van. Así que vamos a tirar para adelante porque viene ahí el juicio o la audiencia. Y sabemos ya que la fiscalía tiene pruebas débiles contra Derek Rosa. Y que Derek Rosa va a estar saliendo. Confiamos en el Señor, en el Dios que nosotros creemos. Confiamos de que Dios va a hacer justicia. Lo he estado haciendo. Se ha venido viendo ya. Se ha venido, han venido saliendo muchas cosas a la luz que no estaban en el principio. Y pues todo esto yo digo que es primero gracias a Dios y luego al amor de la gente, a que la gente está viendo videos, a que la gente está apoyando esta causa, a que la gente está apostando a la inocencia de un niño. Y yo, estando en la iglesia, dentro de la iglesia, yo decía, para mí el mundo, para mí el mundo, lo que existía era odio. Yo soy una persona que tengo poco contacto con discotecas, tengo poco contacto con, si paso por una discoteca es porque pasé a propósito, no la visito, es lo que quiero decir. Y la percepción de la humanidad está en que no hay amor, pero cuando tú te entras a estos casos y ves que la gente sí se une para apoyar en algún momento algo, te das cuenta que no todo está perdido. Te das cuenta de que hay personas todavía que aman y no todo el que ve el caso de Redor Rosa es cristiano. Muchos son inconversos, muchos no creen en nada, muchos son católicos, muchos son adventistas, muchos son evangélicos y todo el mundo se lleva, se comenta en esa comunidad cosa que en los últimos años, diría yo, ha sido cosa casi imposible. Personas de diferentes creencias comentar y convivir, aunque sea por las redes sociales, eso no se hubiera visto. Y yo creo que un caso como este apareció para que el amor pues no muera. Yo soy Alberto Villar.